Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido a otro episodio más de su programa Personajes RD. Muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Mi gente de Venezuela no sabía que me querían tanto, que querían tanto a este disparatoso. Se le agradece de Cora, a la gente de España, muchas gracias, pues fue hombre y olé. ¿Y por qué tú me tienes que ser disparatoso? Porque tú vives siendo disparate. Loco, tú estás mal, de verdad. Daniel, no me digas lo que soy tu papá. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Les decía mi gente, gracias al apoyo de todos ustedes, continuamos aquí tratando de llevar un granito de arena y en esta ocasión traemos... En esta ocasión traemos un personaje, un joven trabajador, fajador, dedicado al deporte. Él nos viene a contar la travesía que ha pasado desde sus inicios como pelotero y la vicisitud que ha pasado con nosotros y para ustedes, Ellison Soto. Alias, el matadogui. Alias, el matador. ¿Por qué el matador? Dale suave. Espérate de una vez. Primero, antes que todo, quiero darle las gracias a ustedes por invitarme aquí. Espero que esta entrevista más sea para los muchachos como yo, que vienen subiendo. Que sea... Yo soy una motivación para ellos, para ser lo que yo soy hoy en día. Bueno, el matador me lo pusieron más fue por mi hermano, mi hermano le decían el matador. Ah, entonces, si el hermano tuviera el matador, tú vienes diciendo el matadorcito. No, me decían el matadorcito, pero ya yo lamentablemente le pasé por arriba. Ah, no, 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 no. Lo volé porque ya no... Yo pensé que matador, porque este, en su mundo de urbano y en esas facetas de ustedes de los jóvenes ahora... No, viejo, no, 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 no va a levantar eso, como tiene ese casado, viejo. No, viejo. No, viejo. Este programa es mío. No, 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 no. El matador, dicen matador cuando uno mata a muchos jóvenes, en el sentido de, tú sabes, relaciones. No nada malo, tampoco. No, claro. Entonces por eso, yo pensé que era por eso que te hacían matador. No, no, es por el deporte. Este hombre se ve que es sano, manito. Mira la cara limpiecita, bro, ese tipo se ve que es zanahoria, manito, y tú tirándole la mala. Pero tú no puedes expresarte de otra manera que de zanahoria. ¿Qué es zanahoria? ¿Zanahoria es una fruta, un vegetal, perdón? Como tú dijiste, en el término que cae, el zanahoria es lo que es sano. Está bien. Eh, Ellison, mijo, cuéntame, háblame de tus inicios en lo que es el deporte, el béisbol. Bueno, yo empecé a temperar en edad, la Liga Buenavista Segunda, Santo Cueva Valentín. Eh, tuve una infancia muy buena, hasta que falleció mi mamá. O sea, fue, fue un momento, ya tú sabes, que yo no le desearía a nadie. Tuve que pasar mi adolescencia, tú sabes, a pulmón. Gracias a Dios, le agradezco a mi papá, que estuvo ahí, por lo menos. Eh, mis hermanas, mi hermano. Pero tuve una infancia, usted me entiende, que a veces uno, yo no quería ni jugar pelota cuando mi mamá murió. Porque, o sea, yo sentía que ella era la fuerza que me ha dado para, para yo echar para adelante. Luego comencé a jugar en programa. Llegué a recibir algunas ofertas, pero a veces, como dicen, la suerte no ayuda a uno. Eh, nada. Eso, así fueron mis inicios. ¿A qué edad, qué edad tú tenías cuando, lamentablemente, falleció tu madre? 12 años, recién cumplí, Dios mío. Yo, yo cumplí año el 18 de marzo, ya murió cuatro días después de mi cumpleaños. 22 de marzo. 22 de marzo. Duró dos meses en coma, que eso fue otra... O sea, yo duré desde enero de ese año, del 2012, hasta marzo no pude ver a mi mamá. Ya cuando falleció. Manito, pero, o sea, cuando tú me dices a mí que tú empezaste esa desde su inicio, cuando tú llegaste a la liga o programa... Bárbaro. ¿Qué? Empezó desde su inicio. El diablo. El diablo. Edición. Marco, llevaste eso. No, pero yo sé que no se la va a llevar. Ah. El Orelio. Usted sabe por qué, estoy con el compa mío aquí. Pero desde que tú empezaste, brother, o sea, ¿quién fue que te inculcó esa del vigor? O sea, ¿quién fue que te insistía que tenía que seguir jugando? Bueno... Yo creo que fue ella misma. Tu mamá. No jamás. Porque... Como ella, en verdad, a veces me salía en sueño. Y me decía, no te rindas, yo voy a estar contigo. Me entiendo, o sea, fue en algo que... Yo dije, fue un tiempo, tú sabes, unos muchachos. Luego, después, mi hermano, mi papá me dijeron, vamos. Y el mismo Mario y él me llamaban a Santos Cueva Valentín. Fue el que me dijo, sigue jugando, ya hay que echar para adelante. Y si tú quieres seguir echando para adelante, piensa en ella, que ella se siente orgullosa. Y le di para allá. ¿Cuáles fueron las organizaciones que te hicieron oferta? Estuve en Cincinnati una semana. ¿Qué posición tú estabas jugando? Yo era cierto. Yo, antes de mi Julio 2, yo era cierto. Nunca tuve Libra, pero yo siempre he tenido fuerza. Que muchos dicen que no saben de dónde yo la saco. Y Cincinnati, después ahí me hicieron pitch por la fuerza del brazo. Ya ustedes saben que estaba difícil el Julio 2, ya con 17. Pero tenía Buenamilla, los Phillies. Estuvieron a punto. Ahí llegó la pandemia. Entonces, pues, vino Vóltimo y también. Y no sé, hay verdad que... No sé qué pasó ahí con Vóltimo, pero ya habían oferta. ¿Pero qué te decían? ¿Qué te decían las organizaciones? ¿Qué te tenían que mejorar? No, ellos decían... Bueno, el de los Phillies me quitó los datos, todo. Y me dijo, la otra semana te vas para allá. Que allá te vamos a firmar. Hay 12 mil dólares. Entonces ahí mismo se metió la pandemia. Entonces eso se echó, pum, se fue todo. Pero tú sabes que, lamentablemente en nuestro país, muchos de los entrenadores, o buscones, o... llevan a ustedes los jóvenes a la escuela. Quizás los scouts le hacen las ofertas a ellos. Ellos nunca se las comunican a los peloteros. Y muchos, porque yo conozco muchos casos, de que las organizaciones le hacen ofertas. Pero como el buscón o entrenador entiende que no se va a buscar X cantidad de dinero, no le informa y dice, no, no, pues está bien, no vamos a negociar nada. Y hay muchos jóvenes que son empacadores, son delivery, porque tampoco tienen el grado. Lamentablemente, al pasar su adolescencia en una academia o una escuela, no pudieron estudiar. Y tienen cierto grado de... Tienen un grado limitado de conocimiento, de desarrollo como estudiante. Sí. Y se quedan atrás. En tu caso, ¿tú terminaste bachillerato? ¿Qué hiciste? No, gracias a Dios, yo terminé mi bachillerato. Siempre gracias a Dios a ser un buen estudiante. Bueno, como le digo, la motivación de mi mamá, o sea, yo me inculqué por lo que ella le enseñó a mis hermanos mayores y por ahí me fui. Entonces, terminé mi bachiller. Ella me dijo, no llegué a la pelota, pero termina tu bachiller por lo menos. Gracias a Dios, yo lo termino. Muchos jóvenes no entienden que el tu ser bachiller es el primer escaño que tú debes de tomar para tú tener una vida... Favorable. Favorable, porque si tú no estudias, se te pueden llegar oportunidades de diferentes tipos de situaciones o empleos. Y como tú no tienes conocimiento, ese dinero que tú conseguiste se te va a desbaratar en la mano. Así es. Mijo, entonces, cuéntame algo. Después que recibiste varias ofertas para el béisbol organizado, ¿qué pasó contigo? Bueno, luego de la última que fue con Baltimore, que esa fue la que me chocó, o sea, por la forma. Porque también era... Depende quién te llevara. O sea, el poder. Entonces, firmaron otros, menos talento que yo, menos milla que yo, y por ser de fulano, firmaron, porque eso era lo único que había. Me desencanté. Comencé a vivir solo, me fui de mi casa, tranquilo. ¿Te fui de tu casa por qué? Bueno, la frustración. Y también quería ya independizarme, ¿me entiendes? Ya era algo que yo quería tomar. Tomar ese riesgo. Me independicé. No quería jugar más pelota. Entonces, me puse a jugar sobol. Y por el sobol conseguí mi primer trabajo. ¿Quién te recomendó? Bueno, yo jugaba... Yo empecé en Buenavista Segunda también, con José Luis Valdez. Me dijo, ven que tú puedas jugar. Comencé a jugar. Luego conocí un compañero, o sea, que se crió con mi hermana. Y me dijo, ¿tú quieres trabajar? Yo de lo que sea. Yo no estaba haciendo nada. Yo me trataba en el Ole. Duré un tiempo ahí. Y luego otra persona me contrató para trabajar en la ONDA, en la Agencia Bella, jugar con el equipo de ellos. Porque vieron que yo tenía talento. Y de ahí, ahí fue que conseguí mi otro trabajo. Y después ahí fue que volví al béisbol. ¿Cómo volviste? ¿O por qué volviste al béisbol? Bueno, era en el torneo navideño de Luisito Mercedes. El de los firmados. Yo tengo un amigo, se llama Hansel O'Gando. Pelotero profesional de Cincinnati ahora. Él me llama y me dice, ¿qué tú estás haciendo? Yo, nada. Yo creo que tú vengas para acá. Que tenemos, yo creo que tú vengas a pichar. Que tenemos que ganar los papiros. Vamos con papiros. Tú estás ready. Yo, dale. Yo, por lo menos hago mi ejercicio. Ven para que piche. Yo, está bien. Yo me arriesgo en el trabajo y pido un permiso. Me dice, dale, está bien. Me dan el permiso. Cuando voy con papiros. Papiro me va pichando y me dice, ese. Ese no lo ha aguantado ir. Vengo yo y le tiro siete y ni en blanco de diez ponchos. Y me dice, van acá. ¿Tú quieres engancharte? Y yo, vámonos mi jefe, porque yo lo que quiero es escalar. Claro. Me enganchó en la Fuerza Aérea. Y le agradezco muchísimo a él. Luego agarré y... El primer año. Fui Sayon y no va todo el año. Gané cinco, gané cinco, no perdí. ¿Y el diablo? Luego, mi segundo año. Volví y gané cinco, no perdí. Entonces, este año, que es mi tercero, quedé como el segundo mejor piche. Pero gracias a Papiro y a la Fuerza Aérea, me he dado a conocer más en el ámbito del deporte. Porque hice la selección de béisbol también. O 23. Y también hice la de molinete, de softball también. Es decir, que... ¿Tú vas haciendo el juego de la molinete también? Oye, pero ese es para hombre. ¡Ay! Pero escúchame, papi. Escúchame. Te voy a hacer una anécdota. Segin, el maro yo adoro, que sabes que lo amo. Te quiero, papi. Me invito a jugar fuerte ahí en el Chulín. Y tú no sé si tú sabes quién es Andy Basso. ¿La entrevista a Edena? Claro, está bien. Yo es un cuento mío. No puedo alcibiarte. Dale, dale. Gracias. ¿Sabes quién es Andy Basso? Sí, sí. Otro hermano mío te quiere negro. ¿Sabes? Bueno, me voy a decir. ¿Qué tal? Entonces, mío. ¿Qué pasa? Que me invito a jugar fuerte ahí para allá. Sí. Yo vamos arriba. Vamos allá. Porque yo bateo. Vamos allá. Ah, va. Yo bateado. Ah, va. Sigue. Ok, está bien. El punto fue que me tocó un gordito, hermanito, que tiraba rarísimo. Hacía pila de musara y usted tiró la bola. Y estaba limón. Duro, duro, viejo. Me dice el band. Le digo yo, Andy. Eso se me dijo de afuera. Yo te espero que tú vas a entrar. Me hicieron tercero al palo, hermanito. El primer pincheo, bro. Yo hice. La bola llegó. ¡Pah! Dice Andy. ¡Vámonos! Dice él. ¡Vámonos, hermano! Segundo pincheo. ¡Pah! Mi hermano, miren. Yo no le dije ni favo, bro. Ni favo. De ese día yo le dije eso. Réjame. Mátame con mi chata. Tu chatola. Ya. Lo que pasa es que yo, en verdad, él tenía mucho talento para ser profesional. Pero es muy jaragán. No trabaja. Él me habló a mí del foteado y de ese día, esa cosa. Yo le dije, Rainer, todo es ajuste. Claro. Y si tú no trabajas los ajustes, tú, lamentablemente, te vas a quedar atrás. Ah, sí. Pero tú tienes que ajustar. Yo, cuando yo fui manager, yo a todos los proteros míos le decía, el turno inicia en el círculo de peras. Ahí comienza tu turno. Porque muchas veces ustedes están hablando de disparate y no están chequeando los movimientos que tiene el pitch. Pero el turno del pelotero comienza en el círculo de peras ahí, mirando la soltura, cuándo la suelta, cómo la suelta, cuándo es rompiente, cuándo es cambio, cuándo es recta. Pero estos muchachos ahora no aprenden esa vaina. Ellos están en otra emisora siempre. Tienen que enfocarse. Fuera de foco también. Mijo, entonces tú tienes que ser de los pocos peloteros. Pero ahí no voy a, voy a pasar por, quizás por falta de conocimiento en cuanto a eso. Que es selección de béisbol y selección de molinete del país. Yo no tengo, si... Por ahora. Háganme el favor. Ustedes tienen más conocimiento que yo en cuanto a eso. O si tú sabes, me lo vas a informar ahora. Sí, yo le puedo informar. Coméntenme ahí de esos peloteros que están en la 2 selección, porque en realidad no sabía eso. Por ahora, por ahora, yo creo que son tres. ¿Contigo? Conmigo. Que es José Chala. Eh... Y... O el otro, me olvido el nombre. Pero son como tres, somos tres por ahora. Pero escúchame, en molinete tú eres pinche también. Bateador. Él me enseñó un video ahorita que lo voy a poner ahí en... Ustedes lo van a ver ahora este video ahí. Quien está en el home play, Elison Soto, jardinerón central. Veamos si puede, Pando. Matazo hacia lo más profundo. Adiós. La bola. Se va. Se va. Se va. Y... Se... Fue. ¿Cuándo tú tiras? Depende. Depende cómo esté mi cuerpo. Pero yo tiraba 9-5, 9-4. Sí. Y le da... No, 27, 110 para afuera. Jeje. Jeje. Porque yo no entiendo. Yo a veces, miren... Yo sé que los escados tienen su metodología, su forma de evaluar a los jóvenes. Pero este muchacho, ¿cuántos años tú tienes? Recién cumplí 24 años. 24 años. Selección del país en béisbol, selección del país en molinete. El que no sabe lo que es molinete es mucho más difícil de batirar que en béisbol. Un niño de 24 años. Yo no sé cómo que todavía no lo filmen porque es que... Tirando 97, 95 millas. Sin la preparación, quizás sin la alimentación. ¿Ustedes se imaginan que ese tipo le den una comida heavy, tres días, el ejercicio bien, la pesa bien? Pero tú estás diciendo que estás pasando hambre, tú eres fresco, loco. Tienes que dejar de ver eso, papá. No. Si me pones la mano en la boca, no va a tener problema. Mi madre no va a hacer el canal porque te huele conmigo. Te voy a explicar. Eso lo veo en la cabeza. Tengo la verdad. Sí. 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 Qué ronaca. Cuidado. Ya, ya, ya. Te la puse en la borbilla. No la boca. Tranquilo. ¿Verdad? Ven acá. En YouTube sí dan un poco los golpes. Sí. Claro. Ok. Está bien. Sí. Ellison. Háblame, mi hijo, de ese llamado cuando tú estabas en la aérea, que te dijeron, mira, para que vaya a la práctica de la selección, ¿cómo tú te sentiste? Bueno, ustedes saben que Papiro es un agente que todo el mundo lo escucha y por lo menos Papiro es de la gente que no es por quién lo traiga. Y a Papiro le gusta ver al pelotero jugando, quizás para lo que da. Entonces le dieron a Papiro, necesitamos los peloteros que están en la edad. Y me dijo, vamos, que tú vas. Fuimos, desde allá nos seleccionaron a tres. Hay uno, gracias a Iván García, está jugando en Venezuela, la ley de Venezuela ahora mismo. Y yo fui. Había unos comehombres, dije, supuesto como es hombre, que son los matatanes. Y yo le dije, ah, no, pero aquí es que yo tengo que abusar. Y piché y batí. Y me montaron ahí en la vida. Es decir que tú vienes siendo una versión Otani y Ruggío, porque tú sabes que estamos dominicanos. Loco, porque tú eres muy fresco. No le digas Ruggío, loco. No le digas Ruggío. Pero él sabe que Ruggío es forma de que Otani... Si tú estás contando conmigo para tú pelear, tú estás mal. Yo no peleo por nadie. Nada más te digo, ese hombre te mete preso. ¿A quién? Para enseñarle a él. Cállate la boca. Sigue diciendo, Alison, por favor. Y me montaron en el avión para México. ¿Ese fue tu primer viaje a México? Mi primer viaje. No, porque yo ya anteriormente había viajado. Ya anteriormente había viajado. Me refiero como pelotero. Sí, claro. Yo antes había viajado. Porque yo hice la selección desde los 12 años. U12, U13. Toda la edad, casi. Gracias, papá Dios. Entonces... Dile allí que estamos grabando, que llame a matarle. Pero loco, tú eres muy sobada porque estamos grabando, loco. Por eso mismo que se está llamando. Pero ya... Pues sí, Alison. ¿Y cómo le fue a ustedes en Venezuela? Porque vi los videos que tú me enseñaste ahí. Eh... Para Molinete. Bueno, eh... Antes de... Yo nunca pensé en jugar Molinete. Pero yo decía que eso era para loco. En realidad. Y yo... Estaba jugando un torneo. Modificado. ¿Qué es un torneo? ¿Qué es modificado? Explica eso. Se está jugando ahora Sobol como velocidad más... Más rápido. O sea, casi... Es similar al fueteado. Pero diferente. O sea... Los pichos no pueden doblar el brazo. Pero tiran duro. O sea, no es como la chata. Chata, chata. Como... ¿Quién dice? Chata modificada. Se llama como Bayball City, yo le digo. Y... En ese torneo yo batí de 12 a 10 con 8 honrones. Y me dice... Mane, ¿tú parás tomando la baile? ¿No te llamo? Me dice... ¿De 12 a 10 con 8 honrones? Y fui envipir el torneo. Y fui envipir el torneo. A todo el equipo que le enfrenté le metí ya 2 honrones. Vamos a invitarle un día para... A los higuitos. Para avanzar. Pero vamos a llevar a ganar. Sí. ¿Estamos activos? No me tienes que decirle a Sejín, estamos activos. Ah, sí. Sejín... Ya vamos a... O sea, puro lambón. Tú lo crees un lambón, Sejín. Te voy a sacar. Entonces, yo me acuerdo... Que estaba jugando 95 honrones. Era en Cali. Comercio en marcha. Le dije, pues estoy jugando. Y yo le dije esto a un compañero. Estaba lloviendo. Y nosotros estábamos perdiendo de una. Y yo le dije al compañero... Que él sabe quién es, Francis Jesús Mime. Le digo yo, Mime. Me va a llegar el turno y yo voy a acabar el juego. Y le digo, oye, el pinche me va a tirar recta medio a medio y me va a tirar el cambio. Y después yo se lo voy a sacar. Y así mismo pasó. Entonces, el manager del equipo de 95 me jala. Que el manager de la selección me dice... ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 22 años. El martes a la práctica de Molinete. Tú... Tú puedes. Yo voy, mi jefe. Voy. Ya el equipo está sacado. Es decir, tú... ¿Esa es tu primera vez? Para Molinete. Sí. Que te enfrentaste... Él estaba jugando. Espérate. Modificado. Y le invitaron a la práctica de Molinete. Es que no es lo mismo, Jani. Porque Molinete, esos piches. De aquí brincan. Exacto. Y vienen de ahí, ahí, a ti. De bautadores. Eso es para locas. Esa es lazaña. Y cuando viene, bueno, que tú te ha dado par de los horrones, par de tablasas. Y tú... Te la pegan en la cotilla. Tú cableas en Molinete también, tú. Guau. Bueno, yo soy selección por lo que estoy ahí. Él busca bolas, eh. Él le pone a buscar bolas, lo ponen a él. A recoger los mates. Pero no te pongo así tampoco. Ya. Bueno, entonces voy a la práctica y el equipo está sacado. Yo llevo mi pasaporte y me dice lo que... Faltan como dos semanas para el viaje. Y dice el manager, yo voy a hacer todo lo posible de meterte. Yo, ven a tu práctica. Yo, yo voy. Pratico, practico. Entonces veo el sistema que hay que tocar, que hay que estar ágil. Y entonces yo veía mucho haciendo eso y yo tocando y llegándose. Porque tengo buena pierna. Buen brazo, bueno. Entonces el manager está mirando eso y todos los directivos están viendo. Llega el torneo, el último juego, que es como miércoles. Contra el mejor pitcher del equipo que es Johnny Suriel. Y está el presidente Garibaldi Bautista. Ese es el último corte, como dicen. Ay. Y viene... Esta es la pila de la que... El tercero bate. Y yo me dice, entonces el tercero yo... Y ese es el mismo me ha dejado un rey. Yo le he dado un palo lejos, honrón. Y me llaman. Y, ¿cómo tú te llamas? Apen uno que se va. Y le metían al otro, tú le doy otro, honrón. Al mismo pinche. Al mismo pinche. Y dice, no, que monte lo que va. Y me montaron en el avión. Bueno, lamentablemente para otro que lo sacaron. Y cuando llegué allá, gracias a Dios, todo el pinche que entró ahí yo lo maté. Batí como de dieciséis nueve. Con un honrón. Ahí nomás dice un honrón. Sí, claro. Nunca he hecho un honrón ahí. Pero fue una experiencia bonita. Ha sido. Y, en verdad, yo le inculco a los que están de mi edad que no se rinden. Hay muchas oportunidades, en verdad, ahora mismo. Sí, yo entiendo porque este joven, 24 años. Pichón, pichón. Picha bien. Batea bien. Todavía hay muchísimas oportunidades. Uno no sabe dónde puede uno conseguirlo desde su familia. No hay trabajo. No he conseguido mucho trabajo. ¿Está firmado, mira, con el tiempo sueldo? ¿Está firmado? Sí, pero ahí no hay. Ahí hay un bono heavy. Vamos a la hoja. Sí. A ver, mírense. Yo fui a jugar. Porque es el equipo del bajo. ¿Y cómo se llama al otro? ¿Santi, Omar? Ajairo. 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 Deja que tú veas a Ajairo. Tiene una canción para entrar a batir a amarito. Rocky Balboa. Tarará. 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 Ay. No, perdón. Y esa se lo vuelva a hacer. Es su primera vez cuando después batía. Opa, Luis. Ya tú puedes saber si es duro. Es duro, duro. Caballo, caballo, caballo. Ellison, volviendo al tema del torneo en Venezuela. ¿Cómo son las chamas, mijo? Viejos. Este tipo es casado. No, tranquilo. Yo no soy casado. No, tranquilo. No, no. Quémalo, viejo. Quémalo. Las chamas son ricas. Ah, son ricas. No, la mujer venezolana. Pero ricas de... Ey, loco. Son bonitas. Marito, tú no levantas ya. Tente tranquilo, viejo. Tente tranquilo. Deja en el lado. Uno. Sí. Paso. Uno. Verdugo, por favor, mutee ese celular. Hay un botón en el lado que se le da para abajo y se mutea. Thank you. Yo lo entiendo, en verdad. La mamá era tuya. Es ese celular tuyo. Dime el nombre que te llamando. Oye, deja tu relajo. Deja tu relajo. Ay, ay, ay. Santiago dice. ¿Qué era Santiago ni Santiago? Mira, yo no tengo a nadie en Santiago. Ay, ay, ay. Yo no tengo a nadie en Santiago. Eso... Tú no tienes antro. Yo no tengo a nadie en Santiago. A nadie. Pero tú estabas con cejín en Santiago. Déjalo ahí. El diablo. ¿Qué caja eres tú? Oye, no tengo a nadie en Santiago. Yo. ¿Y dónde es la que tú ahorita me hiciste que...? Deja el lado, loco. Deja el lado. Deja el lado. Deja el lado. Deja el lado. Ya. ¿Pero no vives de Santiago? Ah, pues yo no sé de eso. ¿Es de Santiago entonces? ¿Pero y qué tienes? ¿Yo en Santiago tengo algo? Ey, la entrevista es... ¿Tú crees que...? Si yo lo cojo, ya es mujer mía. ¿Y para qué te llaman? Ah, pues tú... Ah, ¿para qué te llaman? Yo tengo amiga. Esa es mi nena. Tu nena tuya. Mi nena. Ay, mamá. Mi nena. Nena. Ah, me mencionaron el nombre, wey. Ah, me mencionaron el nombre. No, pues... Dímonos tu nombre, me dicen el problema mío. ¿Tú me lo mencionas? Sí. ¿Puedo poner el problema tuyo? No. No. No, Kiki. No. Mira la entrevista de Alison. Ellison, eh. Sí, Ellison. Ellison hay mucho. Ellison hay poco. En realidad. Conozco un poco a Ellison. Mijo. Eh... Continuando. Háblame... Me dijiste que este tercer año tuyo en la aérea, tú eres compañero de un muchacho que yo quiero mucho, que he sido su manager. Inclusive lo tuvieron por aquí en el canal, Starling Javier, la cigarra, caballete. Ah, él está con un cigarro. Cuarto al palo de allá. Mira, él hizo un live frita y él me dijo a mí que quería venir para acá de nuevo. Ah, mire, yo no me he oído llamarlo, pero lo vamos a llamar porque yo quiero hacer un programa de la vida del pelotero militar, profesional y el de escuela. Oíde. Va a ver la diferencia. Ese tipo batea. Claro que sí, el cuarto batea de nosotros, asesino. Yo creo que dos líderes este año con Ron. Sí, él mató a nueve. Él me mandó los numeritos. Matió como nueve este año. ¿Ya le han ganado a ustedes? Sí, ya. ¿Quién ganó? El ejército. ¿Le ganó a ustedes? ¿Está bueno ese equipo? Sí, ganó. Están buenos. Es el único que, en verdad, es el equipo que siempre compite con nosotros. Pues nosotros, gracias a Dios, siempre nos sentamos en primer lugar. Todos los años. No, espérate. No vale la pena de que tú en el torneo tú seas el primero. Y cuando llegas al final te dan la madre. No, pero son reñidos. Los juegos no es que ellos no ganan los cuatro. ¿Llegan dos años pasados? Nosotros. Ah, no, porque está bien ahí. No, porque hay que... Ganamos nosotros. De los cuatro, yo le gané dos a ellos. En la final. ¿De los cuatro juegos tú ganaste dos? Dos a ellos le gané. Un cuchillo. Y ahora yo le tiré, en el último juego, yo le tiré ocho innings de una carrera. ¿De una carrera? De una carrera y perdimos, como quieras. Oigan eso, ustedes, Skao, Caballete. Se están pasando. Tienen 24 años tirando ocho innings de una carrera y hay un saco de loco, perdón, con el respeto que se merecen esos niños, esos jóvenes, porque son también niños, que lo firman, le dan un cuchumil y no llegan ni siquiera a... Manito, pues sí o sí, el cabramaco, luego tú me decís, yo te firmo ahora mismo. No, y a veces dicen que no, que hablas, los videos están ahí, yo siempre subo mis videos, todas mis transmisiones las subo yo. Ahora mismo yo estoy jugando la Liga de Baní, que es con aluminio. Ay, mi madre, Maní. Sí, en Baní la Liga de... Esa Liga es fuerte. Bueno, yo tengo cinco salidas, tengo 3-0, no, he perdido todavía, tengo 52 punch. ¿Y no te han dado el palo? No, dos bases por boli y de bol me han dado. Para ayudarte ahí. Yo jugué con aluminio en San Cristóbal, la Liga ahí. Yo he jugado diferentes líos, juego la de Puerto Plata, la superior, con Altamira. Y cuando te llaman a ti, te dicen, Ellison, va a comenzar el torneo de Baní. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, el Baní, qué le puedo decir, el Baní, como quien dice, eso es familia. Una persona, la persona que yo siempre he estado al lado es Eri Aibar. ¿Tú? Alexander Franco, Javier Franco. Son... Como quien dice, me han tratado como familia. Y si ellos están en un sitio, yo puedo ir por lo que sea, yo voy. ¿Por qué yo digo que... Porque yo digo que... Sí, porque yo no tanto el dinero. A veces digo que no el dinero. No, en realidad ahí te la doy, porque a veces uno perdiendo, uno gana. Sí, pero eso es lo mismo ahora, en Béisbol, o sea, ya fuera de Baní. Puerto Plata a mí me dan 15, 20, depende. El equipo que me llama. Porque uno también, no es que uno... Es un superman, pero uno hace su trabajo. O sea, yo soy una gente que... Lo que yo pido, yo sé que yo lo valgo. Porque yo sé lo que estoy haciendo. No, manito, en verdad, o sea, lo que tú dices, en verdad, es casi increíble, brother. En los dos tipos de deportes que tú juegas. O sea, se va a hombre, brother, es muy neto. Pero a mí me ha dado mejor el sabor, en verdad. El sabor es que está la movida. Mi hijo, quiero darte la gracia por venir y hablar de tu vida en lo que es el béisbol. Te auguro muchos éxitos, porque tú eres un niño, son 24 años que tú tienes, y te faltan muchas pelotas todavía. Yo tengo 23 locos. Que Dios te dé la salud, porque el talento tú lo tienes y lo está demostrando. Bueno, esperamos que logres tu sueño, consiga lo que tú necesitas para mantenerte tú y prontamente mantener una familia. Estamos aquí a tus órdenes cuando tú quieras volver para hablar del logro que tú hagas. Y de verdad, gracias, me gustaría que le dieras un consejo a los jóvenes que dejan el béisbol y entienden que ya no tienen un futuro. Hay mucha en el béisbol. Si no lograste ser profesional, tú puedes, mira como tú estás escalando y estás jugando béisbol. Bueno, a los muchachos siempre, como yo siempre les he dicho, no tanto aquí en la cámara, siempre se los he dicho por fuera. Que nunca se rindan, que hay muchas oportunidades. Si tú quieres seguir jugando, están las universidades que dan becas, están los militares. O sea, mucho trabajo usted consigue, que juega con compañías. O sea, hay muchas oportunidades. Pero lo que más yo le inculgo es que sigan en su estudio. Si pueden hacer su carrera, háganla. Que la universidad tiene un equipo de béisbol, de sobol. Lo que usted quiera jugar. Pero no se desencanten. Echen para adelante. Y sobre todo, como yo siempre le he dicho, no todo el dinero fácil, no siempre uno lo tiene que coger. Traten de luchar por lo que usted quiere. Y trabajen fuerte. Y como yo, el que quiere un consejo mío, puede tirarme por mi Instagram. Yo siempre respondo. Ahí te va a salir tu Instagram. Ahí, Elison Soto Núñez. Ustedes me buscan. Si quieren hablar, pregúntame lo que sea. Estamos ahí. Porque para eso es que estamos. Porque quizás yo tenga la edad que tengo. Pero hay muchos que vienen más abajo que yo que pueden necesitar un consejo. Porque Dios me dio mucha fuerza para lo que yo hice hoy en día. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Elison Soto. Selección doble del país. Béisbol y molinete. El matador. Mi gente. Ah, sí. El matador. Recuérdense, suscribirse, comentar, darle like. Ayúdenos a seguir creciendo. Dame, dame de pedir. Ayúdenos a seguir creciendo en esta comunidad para que podamos seguir brindándole tipo de... Para que personajes como Elison puedan venir al programa y hablen de su vida. Ya ustedes saben, se les quiere de este lado. Abrazos y besos y muchas bendiciones. Pórtense bien.